¿Quién sabe si este asesinato podría estar o no relacionado con los hechos que ocurrieron en varias zonas de Guanajuato? La semana pasada, apenas, el martes, justamente el martes antepasado, donde fueron detenidas, por cierto, 16 personas después de que hasta ahí se extendieron los bloqueos iniciados en Jalisco el martes por la noche. Ocho días después, las huellas de la agresión continúan visibles a los ojos de los ciudadanos. Mis compañeros de AM León hicieron un recorrido por algunos de los 28 negocios incendiados, en su mayoría, pues, como sabemos, fueron oxos. Por ejemplo, la sucursal de Silao quedó así, así está. Tuvo que cerrar definitivamente cuando apenas llevaba dos semanas abierta. En Irapuato, el oxo ubicado en la avenida Mariano Abasolo, fue demolido en su totalidad, pues, tras ser calcinado, la construcción era un riesgo. La tienda de León luce así, tapeada, puertas, ventanas, acordonada, cerrada. Mientras que los accesos en la sucursal de San Francisco del Rincón también fueron bloqueados. Esto fue el martes 16 de agosto.